estaríamos metidos tú y yo en un grave problema y cuando digo tú y yo me refiero también a todos los cristianos sean católicos o no católicos estaríamos todos metidos en un grave problema si ese fuera el caso razón de fe hola a todos bienvenidos gracias por estar aquí estoy haciendo este pequeño videíto porque vi una entrevista que le hicieron el popular kalimba y él menciona algunas inquietudes algunas discrepancias que tiene con la iglesia católica y bueno hizo una crítica a la iglesia y yo quería explicar un poquito ya que él dio libre paso para que le contestaran él dijo me pueden tuitear lo pueden escribir y yo creo que es muy interesante hacerlo y le agradezco mucho por esa oportunidad así que bueno si kalimba está viendo este vídeo te mando un fuerte abrazo y bueno vamos a empezar la primera cosa que menciona kalimba y aquí la tengo apuntadita es la iglesia católica fue fundada bajo el gobierno romano y no bajo las leyes de dios ni el ejemplo de jesús esta es la primera afirmación que hace kalimba y yo estoy totalmente en desacuerdo lógicamente por eso estoy haciendo este vídeo y bueno voy a dar mi respuesta acerca de este primer punto la verdad no sé a qué gobierno romano te refieres kalimba yo diría que quizás te refieres al gobierno del emperador constantino el grande quizás me parece que ese debe ser el caso porque muchas iglesias protestantes enseñan de que fue el emperador constantino quien fundó la iglesia católica o la corrompió no todos están de acuerdo algunos piensan que la corrompió otros piensan que la fundó y entonces yo te quisiera decir que es muy importante tomar nota sobre la historia históricamente estaríamos metidos tú y yo en un grave problema y cuando digo tú y yo me refiero también a todos los cristianos sean católicos o no católicos estaríamos todos metidos en un grave problema si ese fuera el caso y te explico por qué vamos a echarle un vistazo a la historia el emperador constantino muere en el año 337 año 337 ok mantén eso en mente pero cuando él muere la iglesia todavía no nos había dado la biblia los 27 libros del nuevo testamento todavía no existían en la misma iglesia de constantino en el año 382 se reúne por encargo del papá damaso primero en donde él presenta la primera lista de libros que serían parte de nuestras biblias eso quiere decir que la misma iglesia de constantino 45 años más adelante nos dio la biblia 45 años más adelante entonces si tú dices que la iglesia católica fue fundada por constantino según muchos evangélicos era una iglesia que estaba totalmente errada que estaba en el error entonces tú eres parte de ese error porque estás creyéndole a esa iglesia cuando tomó la decisión de cuáles libros serían parte del nuevo testamento ok entonces un conjunto de obispos se reúne y toma la decisión de cuáles libros serían parte de la biblia como digo es esa misma iglesia de constantino 45 años más tarde entonces calimba yo te pregunto por qué le crees a la biblia si una iglesia corrompida nos la ha dado de otro modo por favor explícanos qué gobierno romano fue el que fundó la iglesia católica a qué gobierno romano te refieres sino al de constantino ok vamos a pasar al segundo punto punto número 2 lo tengo aquí escrito también donde relata una conversación que tuvo con su amigo católico el cual iba a bautizar a su niño y él cuestiona el bautizo y afirma de que definitivamente la biblia no hay rastros de bautizo de niños y cuestiona esta enseñanza que dice que el amigo cree ciegamente y que no sabe por qué calimba es una verdadera lástima que tu amigo no sepa algo tan tan básico para un católico es muy muy lamentable sin embargo no lo juzgo ponte a pensar a pesar de su ignorancia él cree firmemente en las enseñanzas de la iglesia y tú de igual manera crees firmemente en las enseñanzas de la biblia repito él no duda de las enseñanzas de la iglesia y esto es bastante bíblico déjame decirte por qué si te fijas bien jesús nunca envió a sus discípulos a escribir y nunca dijo sobre estas escrituras fundaré mi iglesia sino todo lo contrario él dice y yo a mi vez te digo que tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella y continúa hablándole a pedro y le dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que antes en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos ok entonces jesús funda su iglesia en los apóstoles los apóstoles son la iglesia son los primeros miembros de la iglesia pero la iglesia no se quedó en ese primer siglo sino que tenía que seguir existiendo y para eso los apóstoles obtuvieron el poder otorgado por nuestro señor jesucristo aquí te dejo los versículos bíblicos en segunda de timoteo 2 2 vemos claramente la sucesión apostólica los que tienen el poder de tomar las decisiones son los apóstoles y sus sucesores que son los obispos por esa razón nosotros creemos en la biblia creemos en la biblia porque los sucesores de los apóstoles nos dijeron que esa era la palabra de dios porque siempre estarían acompañados por el espíritu santo una promesa de nuestro señor jesucristo las escrituras son el resultado de la iglesia no puede haber un libro infalible si no hay una iglesia infalible ahora sólo reflexionemos en una cosa tú interpretas la biblia a tu manera crees en la libre interpretación pero esa no es una enseñanza bíblica y a su vez aún creyendo en la libre interpretación no crees en la interpretación de la iglesia que nos dio la biblia pero yo te entiendo perfectamente porque estuve en tu lugar yo me la pasaba criticando a la iglesia católica porque fui a una iglesia evangélica durante la mayor parte de mi vida desde muy niña y siempre estaba llena de amargura de celo por dios un celo auténtico verdaderamente me interesaba estar en la verdad de dios y eso era lo que mis pastores sembraron en mí luego más adelante comencé a estudiar y a indagar sobre historia de la iglesia sobre las verdaderas enseñanzas de la iglesia y me di cuenta que estaba en el error pero ahora vamos al bautismo de los niños voy a intentar explicar solamente con la biblia de qué se trata el bautismo de los niños sin embargo quiero empezar por decirte que no solamente la iglesia católica bautiza a los niños mucho ojo con esto la iglesia luterana bautiza niños la iglesia anglicana bautiza niños la iglesia copta bautiza niños la iglesia metodista bautiza niños todas las iglesias históricas bautizan niños porque solamente atacar a la iglesia católica ahora yo te quiero hacer una pregunta muy importante en donde es que dice en la biblia que no se debe bautizar a niños lo que han hecho las iglesias cristianas más modernas es inferir inferir que no se debe bautizar a niños ya que esto no lo dicen las sagradas escrituras explícitamente sólo es una deducción de algunas iglesias de algunas ahora yo desde mi humilde pequeñez y desde mi ignorancia me voy a concentrar solamente en la biblia para responderte acerca del bautismo de los niños vamos a hechos capítulo 2 del 38 al 39 Pedro les dijo arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el señor nuestro dios llamare nuestros hijos ahora vamos a marcos 16 16 el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado el bautismo es una cuestión de fe y no puede ser aplicado sin fe ahora qué sucede con los niños qué pasó con la hija de jairo la hija de jairo resucitó por la fe de su padre en hechos 16 31 dice cree en el señor jesús y será salvo tú y toda tu casa y es que el bautismo es comparado con el arca de noé en donde se salva la familia entera y podemos ver estos pasajes bíblicos en donde vemos claramente que se bautizaban casas enteras también el bautismo de acuerdo a san pablo es el cumplimiento de la circuncisión en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de cristo recuerda que todos nacemos pecadores y el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos y lamentablemente para la muerte no hay edad dejad que los niños vengan a mí dice el señor jesús punto número 3 en el vídeo también se critica el hecho de seguir las enseñanzas de ciertos grupos en vez de buscar tú la verdad por tu cuenta por tu camino por tu lado sin embargo en este caso específico estamos hablando de cristianos de personas que creemos y aceptamos a jesús como nuestro señor y salvador cristo específicamente nos dejó preparó a los apóstoles para que nos dieran el camino para trazar el camino hemos encontrado nosotros el camino la verdad y la vida y es cristo y es uno solo solo uno es el camino cristo es el camino para nosotros los cristianos cristo envía a predicar a sus apóstoles a tomar decisiones y actuar en su nombre si vas a hechos capítulo 8 del 30 al 31 vas a encontrar a un eunuco etíope que está leyendo las escrituras y el señor le envía al apóstol felipe para que se las explique dios no nos ha enviado a las escrituras por sí solas sino los apóstoles y a sus sucesores para que nos instruyan en la verdad no es bíblico interpretar las escrituras a nuestra manera y aquí hay otros pasajes bíblicos sobre eso si nosotros interpretamos la biblia a nuestra manera estamos expuestos al error y a la desunión lo que es totalmente opuesto al deseo de jesús el punto número 4 es que las personas hacen su propia creación de caminos que nos conducen a dios etcétera etcétera y que lo imponen a los demás critican eso también en vez de encontrar la verdad uno por su cuenta sin embargo los que creemos en cristo debemos creer en su promesa que nunca abandonaría a su iglesia y ellos son los únicos templates que nos pueden llevar a dios punto número 5 el entrevistador roberto habla sobre su propia construcción de deidad pero tener una propia construcción de la deidad no nos lleva a la verdad nos hace crear al creador nos hace hacerlo a nuestra medida a nuestra manera no estamos a la escucha no estamos esperando recibir del creador la verdad sino que la creamos de acuerdo a nuestra propia conveniencia esto es falso y básicamente esta es la razón por la cual la iglesia se separó martín lutero estuvo en desacuerdo con la iglesia católica cuando la iglesia decía que hacía falta demostrar nuestra fe a través de las obras para la iglesia católica si no reflejas con tu vida con tus actos tu fe no hay salvación las iglesias protestantes por otro lado dicen que solamente hace falta creer en dios y que ya ya te ganaste el cielo así de fácil así de fácil sin embargo la biblia dice que una fe sin obras es una fe muerta una fe muerta y que de nada sirve ser religioso si uno no controla su lengua así que bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya servido y sobre todo sobre todo a los católicos para estar verdaderamente instruidos y conocer nuestra fe que es muy importante te hablo a ti católico bueno muchas gracias un abrazo muy fuerte a todos y que dios los bendiga abundantemente bye